como ven chicos ya volvemos se copian todos los archivos y lo unico que resta es disfrutar del P17 con todos los archivos con todas las camisetas, con todas las ligas loco de verdad que se demora un poquito pero funciona loco de verdad funciona me han dicho bastante gente que funciona y como ven tal Chelsea y Real Madrid bueno chicos como dije lo prometido es deuda y la deuda, no hay deuda que no se paga así que por lo menos ya les traje lo que viene siendo el parche, en la descripción va a estar el link de descarga así que pasense por ahí, lo descargan y lo instalan bueno chicos si te gusta el video dale un buen like, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte para que más gente de play 3 pueda tener este parche pueda tener todas las ligas al licenciado así que nos vemos chicos, muchas gracias a todos y chau ooooh y y y